Música Doctor Ramiño, buenos días. Coméntenos el motivo de su presencia hoy acompañando aquí al Intendente Olivieri. Hola, buenos días. La visita que estamos haciendo es para ver cómo está quedando el ex Santa María. Se recibieron colchones, camas y se está preparando todo en el caso de que sea necesario aislar un paciente. Como hablábamos con el Intendente y con el Vice Intendente, el lugar este está destinado para los pacientes que tengan sospecha de COVID o sean confirmados de COVID con síntomas leves. En el caso de que se necesite una mayor atención, la gente de corriente ya está preparada para recibir los pacientes ya con síntomas más complejos. Dentro de lo que es la situación en sí, teniendo en cuenta las medidas distintas que se han adoptado en la ciudad, tanto en la parte de desinfección como así controles en distintos lugares, ¿ha dado los frutos que esperaban? Sí, 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 totalmente. Nosotros todavía no tuvimos ningún paciente para hacer estudios, no tomamos ninguna muestra. Yo creo que todo es debido por el control que se está realizando. ¿Cuenta Montegaceros con insumos necesarios para este tipo de atención tan compleja? Sí, nosotros fuimos recibiendo por parte del Ministerio y también nos encargamos de distintas personas que nos confeccionen, tanto los equipos de protección como lo que fuera necesario. Por ejemplo, ahora se está haciendo una cápsula para poder hacer traslado de los pacientes. Es una cápsula de un material que quedaría por fuera de la camilla. En este momento, la importancia de utilizar barbijo, ¿lo recomienda a pleno para cualquier actividad? Sí, como lo decretó el mismo presidente, esto es una medida que suma, detiene mucho lo que es las gotitas de flush, que son las que transmiten el virus del coronavirus. Dentro de lo que son insumos que recién me mencionaba, hubo una donación que llegó desde Buenos Aires en forma de agradecimiento. Nos gustaría que nos dé detalles sobre justamente eso. Sí, hay una persona que aproximadamente hace un mes o tres semanas atrás se comunicó conmigo, gracias a ustedes del medio de Canal 5. Esta persona tenía en su poder un equipo de ecografía, un respirador, un electrocardiógrafo y otros equipos que, gracias a su voluntad, nos ha donado para el hospital. Justo ahora, en este momento, nosotros estamos haciendo las instalaciones para realizar las pruebas necesarias para ver a ver si lo podemos utilizar o no. Son equipos que ya tienen su uso, él los adquirió en una subasta, por lo que me comentó, y bueno, como vio la conexión con la gente de Casero, porque tiene un familiar y fue muy bien atendido, él decidió hacer esta donación. Doctor, por último, para recomendación de los vecinos de Montecaseros, ¿en qué etapa se encuentra esta situación aquí en Montecaseros? ¿Estamos en alerta? ¿Tenemos que seguir protegiéndonos de la misma manera que hasta ahora? ¿La cuarentena debe ser estricta? ¿Qué le recomienda a nuestros televidentes? Que sigamos haciendo el esfuerzo del distanciamiento social, de usar el tapabocas, del lavado de manos, y no hay una fecha estimada de cuándo va a terminar esto. Hay muchos especialistas que refieren de que el pico va a ser ahora en mayo, hay otros que dicen que puede ser más adelante, hay otros que este es nuestro momento por ahí más crítico, o sea que todavía no tenemos una fecha estimativa de cuándo va a terminar, pero sí, como comentábamos hoy en un comienzo, todas las medidas que se están tomando están dando su fruto porque ya van pasando mes y medio o dos de esto, de la cuarentena que estamos realizando, y todavía acá en Casero no tuvimos ningún caso. Puede pasar y sí puede pasar, pero se están tomando todas las medidas necesarias para que esto no ocurra. Como siempre, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Y bueno, agradecer a Pablo Flores, que es la persona que realizó la donación de estos equipos, que lo estamos evaluando a ver si lo vamos a poder utilizar. Porque en la emergencia cada minuto cuenta, creamos el primer servicio de emergencias prehospitalario de la ciudad. DR Servicios Médicos, compromiso con la vida. Nos trasladamos a su domicilio para brindarle atención de urgencias, enfermería general, colocación de inyecciones, curaciones, etc. Atención médica de rutina, traslado a centro asistencial para consulta o control con médico de cabecera. Por eso, para proteger el bien más preciado que es la familia. Esta DR Servicios Médicos, emergencias médicas domiciliarias. Afílice y obtenga importantes beneficios. 9 de julio de 1289. Monte Caseros. Corrientes.